hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen de la primera carrera del iprix de riad o adhiri ya de la temporada 2019 2020 la fórmula es bueno partió la sexta temporada 2019 2020 la fórmula es y el primer ganador de esta temporada fue ni más ni menos que el británico del equipo virgin o sea en visión virgin racing samberg que bueno no ganaba desde ya hace casi un año en el iprix de santiago y ahora y ahora fue el ganador de esta de esta primera carrera de la de la nueva temporada 2019 2020 la fórmula es la sexta la historia de esta categoría 100% eléctrica la fia y bueno también como sabemos han tenido muy buen debut los los alemanes debutantes los equipos alemanes debutantes porche y mercedes benz porque como sabemos el porche de andré lotterer terminó en segunda posición y el tercer lugar fue para el y el tercer lugar fue para el mercedes benz eq de el del belga stoffel van dorn bueno ese así fue el resultado así fue el resultado del podio de este primer iprix de la de la nueva temporada mil 10 2019 2020 la fórmula e y bueno y mañana es sábado y es el y va a ser el la segunda carrera de esta la segunda carrera de este iprix de riad en adhiri ya y también será a la vez la primera carrera no la segunda carrera de él la segunda carrera de la nueva temporada de la secta de la fórmula e y bueno con esto me despido a y también decirles que también decirles que bueno la pole ha sido para el piloto del bmb y andretti motorsport el británico alexander sims pero lamentablemente no pudo defender el primer lugar y además y además fue un mal comienzo de temporada para el francés bicampeón del equipo de ese tichita generic vernier y bueno ese ese fue todo el resultado de esta de esta primera carrera de la nueva temporada la sexta de la fórmula de la temporada mil 19 en 2020 y con esto me despido adiós camifuera chao